Desde la Concejalía de Ciudad Sostenible del Ayuntamiento de Cartagena somos conscientes que uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía en general y a la juventud en particular es el cambio climático. Por eso hoy venimos a presentar una nueva cuenta de Twitter, una cuenta que sin duda nos va a acercar, a hacer conectar, informar e implicar a todos aquellos que quieran conocer las actuaciones de la Concejalía de Ciudad Sostenible. Actuaciones como el recién presentado Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible, las próximas actuaciones que vamos a llevar a cabo dentro de agenda urbana o que conozcan un acuerdo, un consenso histórico a nivel nacional, un acuerdo entre empresas y vecinos para que la implantación de las placas fotovoltaicas sean equilibradas con el desarrollo económico, el bienestar social y el cuidado de nuestro medio ambiente. Y es que, como todos sabemos, no tenemos un planeta y necesitan de la implicación y la colaboración de todos.